Están obligados a pelear con la barra de Boca, barra con barra, que no peleen con la gente, que peleen con la barra de Boca. Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país y finalista de América. El mensaje de la 12 a la barra del Fluminense. Como es de público conocimiento de la barra o torcida de Fluminense, como le dicen en Brasil, emboscó a la gente de Boca. Gente común, familias, mujeres y nenes. Muestran orgullosos, trapos robados y casacas talle S, para que se den una idea de los códigos de estos muchachos. No contentos con eso, la policía brasilera también cagó a palo a los hosteros. Tiraron balas de goma y hasta se llevaron a dos pibes detenidos por defenderse. Estas imágenes circularon por todas las redes. No pongo los videos porque YouTube lo toma como contenido sensible, por las dudas. Ahora vamos a lo bueno. En el programa de Ázaro, que tiene buena relación con la barra, le dejó un claro mensaje a la gente de Fluminense. Mañana están llegando a Río de Janeiro y los invitaron a pelear. ¿Se van a parar de mano los brazucas? ¿O solo son vivos con las familias? Aclaramos que este canal está totalmente en contra de la violencia. Pero en estos casos, si provocaste... En fin, te dejamos el mensaje completo. Aravena, uno de los líderes de la hinchada de boca, va. Lo único favor que te pido, que le hagas llegar ahí a la gente, que espere que lleguemos nosotros y que los de Fluminense nos vengan a buscar. Que los de nosotros tres vamos hasta adelante, la barra y la gente común, vamos a defender a toda la hinchada, a toda la gente de boca a nosotros. Pero que los de Fluminense nos vengan a buscar. Cuando lleguemos, que vengan. Están obligados a pelear con la barra de boca. Barra con barra, que no peleen con la gente. Que peleen con la barra de boca. Bueno, ahí está. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo, así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-boca. Hasta luego.